porque bueno, se ha jugado en la fecha número uno de la Copa de la Liga este fin de semana y hay que hablar de lo que está sucediendo ahora porque se está hablando y mucho de Defensa y Justicia luego de la derrota ante Godoy Cruz por 2 a 0, en un partido que Defensa no hizo pie, la verdad que también se notó mucho a los distintos clubes que les pasó, pero Defensa se lo notó un poco más durante el partido y también sorprendió de que no juegue Santana de arranque. Cuando vimos la formación y vimos que Santana no era titular y todos dijimos algo sucedió acá, sobre todo porque el jugador es pretendido por River y él también quiere irse a River, pero no habían llegado a un acuerdo, Santana lo había comprado Defensa, hizo un esfuerzo muy grande para comprarlo a finales de año, antes de la pretemporada, el uruguayo Agustín Santana, por lo tanto había hecho Defensa el trabajo de poder comprarlo, de poder tener el 100% de la ficha de este jugador que ha hecho un gran 2023 para mí en Defensa y Justicia, sobre todo en la Copa Sudamericana, y bueno, finalmente se conoció que el jugador decidió no ser parte de los titulares porque él se quiere ir a River, es lo que él mantiene la postura, por lo menos mantuvo la postura cuando el técnico Bakari dio la formación. Escuchemos un audio porque hace unos instantes Diego Leme habló con Texas Sport acerca de esta situación que se dio ayer, ¿y qué va a pasar con Santana? Esto decía el presidente de Defensa y Justicia. A partir de margen que aparece la real suspensión de River, a pesar de que nosotros habíamos comprado a Boutinho y habíamos quedado querido a salir en el mercado de junio, porque creíamos que podía tener una vuelta en el mercado fuerte de Europa, y el jugador lo veía bien eso, lógicamente ante el pedido de River no fue que no salía, sino que le pusimos un valor que nosotros pensábamos que era darle la única forma, podríamos darle la chance a River y al jugador de que esta operación se haga. River la consideró muy alta, hizo un ofrecimiento, suele trasladar a River que en esas condiciones el jugador no iba a salir, y al jugador también, y bueno, a partir de ahí, todo lo que sucedió después, ¿no? ¿Se puede saber cuál es el valor, Diego, de esa especie de cláusula? La realidad nunca hablábamos nosotros del monto. Está bien, está bien, lo respetamos. Creo que tiene que ser el club, lógicamente aparece todo en los ganancias de los clubes. Está bien, no hay problema. Es nuestra forma de trabajar. Lo que pasa es que te planteó una situación... Tampoco era una... No, no, que se te planteó una situación conflictiva ahora. No es común... ¿Se te ha plantado algún jugador así de no querer jugar, como pasó con Santana? No, la verdad, la primera vez, Marcelo, creo que lo trato de comprender a Agustín. Me parece que cualquier jugador que lo llame un club grande, de cualquier lugar, y con la edad de Agustín seguramente le mueve el piso, y, bueno, me parece que tomó la peor decisión, porque tampoco era un no para River, sino que, bueno, nosotros estábamos en una futura... O le dimos la salida a los dos, el jugador y a River. A nosotros le dimos el monto, por el cual... Ahí escuchábamos la palabra, entonces, del presidente de defensa. Dijo el jugador, tomó la peor decisión, ¿no? Es la primera vez que se planta un jugador en defensa y dice, no quiero jugar a minutos nada más desde comenzado el partido. Y que la decisión no era un no a River, simplemente ellos le pusieron el monto. Si River no se acerca a ese monto, digamos, mucho más que eso no se puede hacer. Pero no es que la dirigencia no quiso acordar, no quiso negociar, exactamente. No, no, en todo momento puso el monto al que River debería haber llegado, pero, bueno, no fue así, y eso lo expresó entonces el presidente Diego Leme, entonces, en Texas por hace unos minutos, porque claramente es de lo que se está hablando, qué va a pasar con Santana, el jugador no quiere jugar en defensa, pero, bueno, supuestamente él también habría rescindido parte para poder llegar a River, pero, bueno, se da en estas situaciones en donde ya comenzó el torneo, donde para defensa se que se le vaya a un jugador... Es un hombre menos, claro. Exacto, y también hay que ver el monto, digo, sí, sí, eso también, porque si puso un monto de defensa es porque no se va a bajar de eso, no va a haber negociación al respecto ni alrededor, y menos cómo se está llevando a cabo las situaciones. Veremos qué sucede con el próximo miércoles, Santana por obligación tendrá que jugar, si sigue estando en defensa tiene que jugar... Porque es parte del plantel, o sea... Exacto, no te puedes negar. Decía el periodista, ¿no? ¿Alguna vez te pasó y Diego Lemme decía, no, nunca, nunca se me plantó un jugador? Yo creo que pocas veces en la historia del fútbol he escuchado lo particular, ¿no? Sí, hay jugadores que claramente dicen, no quiero jugar porque yo sé que me estoy por ir. En este caso yo no sé si Santana tiene la convicción de que realmente se va a ir. Claro, no sé, no sabemos si tiene un sí. Exacto, porque también puede ser que de la otra parte se estén diciendo, yo voy a hacer todo lo posible, y por ahí no están haciendo todo lo posible, ¿no? Digo, en cuanto al dinero, estoy hablando de River en el caso. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo con respecto a defensa y justicia. Recordemos entonces, ayer fue una derrota por 2 a 0. Cuando vi el partido y por momentos me pasaba eso, pero me pasó con todos los partidos del fútbol argentino, ¿no? Volver de una pretemporada, sentir que parecía que estaba todo muy pesado, ¿viste? No están a ritmo todavía. También el calor, hay que decir también, se jugó a la tarde, 5 de la tarde, a la tarde de Mendoza. El primer gol que llega de penal, ¿no? Que termina convirtiendo con Esni. Y después Hernán López Muñoz, que termina siendo un golazo muy cerquita uno del otro, casi dos minutos de diferencia. Y Goye Cruz le sacó una ventaja por 2 a 0 a defensa y justicia, ¿no? De esa manera terminó el encuentro ayer en Mendoza. Así que bueno, a tratar de pasar la página rápidamente para el próximo miércoles. Cuando Defensas esté jugando aquí en el Tito Tomaguelo, ¿no? Junto a todos sus hinchas anteplatense. Así que bueno, seguramente serán de la partida muchos hinchas que estarán acompañando al halcón entonces este próximo miércoles. Recordá también que hay una facilidad, Romy, a partir de ahora. Sí. De poder hacerse socios, asociarse al club de manera online. Lo pueden hacer a través de defensa y justicia.org.ar, en el banner ACT socio, y ahí van a poder, a través de simples pasos, hacerse socios online entonces del club y poder estar en la cancha el próximo miércoles. Déjame que te sume algo más a esto que recién venías comentando. En el día de ayer se conoció el video institucional de la presentación de las camisetas, ¿no? Con la nueva marca. Sí. El video institucional que se llevó adelante dentro del centro de entrenamiento, donde no solamente participaron los jugadores, sino también los socios, las familias, ¿no? Portando la camiseta. La verdad que muy lindo el video, muy familiar. La verdad que linda propuesta de defensa para mostrar la nueva indumentaria. Si bien ya la conocíamos, ¿no? Así como medio se dejaba entrever. ¿Te acordás que el año pasado ya estábamos anunciando que habían cambiado de sponsor, de marca, ¿no? Sí. Y, bueno, ahora tenemos la nueva indumentaria y la cual se llevó adelante con esta presentación, no solamente de los jugadores, sino también de los hinchas, de las familias, de los socios. Estos socios que también tienen la posibilidad de conocer el centro de entrenamiento ahí en el predio de Bosques, ¿no? Tienen el lugar con su visita guiada. Por eso también la importancia de ser socio. Tenés un montón de beneficios dentro del club. Exactamente. Así es, ¿eh? Podés elegir todas las categorías de socios. Entonces, podés ingresar ahora a defensa y justicia punto org punto ar. En la sola pasete socio, ahí hay un clic que dice asociate y ahí podés llenar el formulario y en 24 horas podrás usar tu credencial virtual de socio de Defensa y Justicia, ¿eh? Ahí están los montos también para cada categoría de socio. Hay activo caballero, activo dama, cadete, cancha también, infantiles y preinfantiles, ¿eh? Nosotros continuamos en esta edición de verano de esto que es... El Magazine Cerca Tuyo. Con mucho más información, deportes y también notas. Vamos.